Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Gracias a ti siempre por la invitación. No, por favor, gracias. Gracias por permitirme hablar un rato contigo. Oye, yo no sé, quisiera tocar antes de hablar del tema de Brasil, tu punto de vista acerca de lo que fue este fin de semana, este canje de prisioneros y que ha sido criticado, por un lado, pero por el otro también hay que destacar que, bueno, las familias de estos estadounidenses estaban agradecidas porque finalmente se logró su liberación. Pero, ¿qué piensas al respecto, Miguel? Bueno, desde la parte de vista del humano, como tú bien mencionas, Sergio, es imposible no alegrarse por estas familias que después de mucho tiempo van a volver a reunirse con sus seres queridos, que además no solamente, como millones de venezolanos lo saben hoy en día, han sufrido la distancia, sino también la distancia con sus seres queridos en situaciones tremendas, ¿no? Estando siendo prisioneros del régimen chavista en Venezuela, obviamente hay que destacar eso desde el punto de vista humano. Ahora, si uno hace el análisis más político de esta situación, también creo que es importante no separar ese hecho de muchas cosas que se han ido dando en los últimos meses, en el último par de años incluso, que es que todo esto es parte de una gran ecuación política y que obviamente no solo los Estados Unidos, sino los países vecinos en la región y países del mundo, cuando han visto que había una posición de la oposición fuerte en Venezuela, con un cierto plan, con una posibilidad de éxito, aunque nunca ha habido certeza de nada, pero hubo momentos donde había por lo menos una creencia mayor de que se podía lograr finalmente la libertad de Venezuela, eso era un gran incentivo para que los Estados Unidos y otros países puedan tomar otras posiciones de acuerdo a otros intereses. Obviamente, si eso ha cambiado, si Estados Unidos ve que la posición de la oposición venezolana es débil, a corto plazo quizás no tiene mucha chance de tener éxito, etcétera, obviamente, como tampoco se puede criticar, prioriza sus propios intereses y los de sus propios ciudadanos, como en este caso. Quiero decir esto porque como eso era diferente al 2019, ahora ha cambiado, eso quiere decir que también puede volver a cambiar, que yo creo que es para eso que tanto dentro como fuera de Venezuela hay que trabajar mucho. En todo caso, bueno, seguro que te entiendo, Miguel, la administración Biden prefiere directamente, porque es que, por ejemplo, ayer veía estas declaraciones de Marco Rubio y él decía, entre otras cosas, que era incomprensible que el gobierno de Biden negociara con el régimen de Maduro y no negociara con el equipo de Guaidó. Pero es que realmente negociar con el equipo de Guaidó, en todo caso, la liberación de estos presos no depende de Guaidó, depende directamente de Maduro. Me llamó la atención ese comentario que hizo Rubio al respecto. Es un poco corroborando lo que dice, pues la posición de la oposición ha sido justamente muy débil y tal vez por eso la administración de Biden dijo, mira, con quien tengo yo que hablar es con quien realmente tiene el poder en Venezuela, ¿no? Así es, Sergio. Y además, tampoco hay que perder de vista otra cosa. Estamos, como tú bien sabes allá, están entrando en un marco también electoral en Estados Unidos. Claro. Que Rubio va a tratar también de sacarle algún provecho a sus declaraciones, como la administración Biden va a tratar de sacarle provecho a sus declaraciones y a sus actos, como me imagino que es en parte en este caso, porque puede tener gente a favor o en contra. Pero más allá de eso, en efecto es así. O sea, tú negocias con quien tú crees que te puede dar algo a cambio de lo que tú das. Y es más, yo me animaría incluso, y esta ya es una opinión personal, a decir que es mejor que no hayan involucrado a Guaidó y a su gente en esta negociación, porque entiendo que el propio gobierno interino se ha deslindado de esto y ha dicho nosotros no hemos sido parte de esto, porque involucrarlos en la negociación hubiera sido también repartir un poco del costo, ¿no?, de la misma. Y la verdad es que si Estados Unidos tenía interés en hacer un intercambio, en este caso de prisioneros, lo tenía que hacer con quienes tenían, digamos, el mando sobre, en este caso, estos siete ciudadanos americanos. Ahora, inmediatamente, y que fue lo que surgió luego de la liberación de estas dos personas, inmediatamente surgió la posibilidad de pensar en que, bueno, que al final una de las cosas que busca, en todo caso, la administración de Maduro es lograr la liberación de Alex Saab. Pero el gobierno estadounidense respondió en que no, porque esta persona está en juicio, en cambio, las otras dos personas ya habían sido condenadas. ¿Pudiera, en todo caso, prosperar ese juicio y este ciudadano Saab llegara a ser condenado? ¿Ahí sí entonces habría una liberación como tal de Saab? No sé. Sin ser experto en temas de justicia ni constitucionales, entiendo, por lo que estamos viendo ahora, de que hay una figura que es el indulto presidencial, que es bajo la cual se ha hecho esta negociación reciente. El indulto entiendo que tiene la potestad del presidente Biden, en este caso, de otorgarlo a gente que ya ha sido condenada por la justicia, que en efecto es un poder independiente en Estados Unidos. Si es así, obviamente cabe pensar que la persona o las personas tienen que ser primero condenadas por la justicia para que después el presidente pueda indultarlos. Entiendo que no puede el presidente indultar a alguien que está en proceso porque no hay de qué indultarlo, no hay un juicio final. Entonces, pero también eso es cuestión de tiempo, ¿no? Entiendo, en el caso de Saab. En ese caso, que puede ser incluso mucho más complicado, creo yo, para los intereses del régimen chavista, no nos olvidemos que no estamos hablando de uno de ellos en manos de la justicia americana, sino que estamos hablando de uno de ellos con mucha información sobre ellos, que podemos pensar que tiene mucha más información que los propios sobrinos que han sido liberados ahora. Entonces, la verdadera preocupación, más allá de que quede o no detenido Saab, es que en el proceso pueda brindar información. Pero, obviamente, a nivel ya no judicial, constitucional, sino a nivel político, a nivel social, a nivel moral, obviamente es una muy mala noticia lo que ha pasado y es otro golpe más para tantos venezolanos que vienen con decepciones desde hace algún tiempo y no ven un panorama de salida para la crisis que ya tiene más de 20 años en ese país, ¿no? Así es, así es, Miguel. Bueno, hablemos un poco de Brasil. Ayer vimos, bueno, este proceso electoral fue, se vio una vez más, como ya se veía viendo, se venía viendo desde hace algunos meses, esta polarización y bueno, terminó efectivamente como terminó. Ahora, no logró el triunfo como tal el candidato Lula Silva, pero bueno, se perfila como el gran vencedor, tal vez, en la segunda vuelta electoral. No sé qué piensas al respecto, Miguel. Bueno, primero creo que ayer hemos quedado con dos certezas del resultado de la primera vuelta de la elección, en la que Lula se ha impuesto por un poco más de cinco puntos de diferencia, ¿no? 48 y algo a 43 que sacó Bolsonaro. Las dos certezas son que, primero, es un país polarizado, fuertemente polarizado, donde la tercera y la cuarta fuerza han sacado, si no me equivoco, 4 y 3 por ciento, una cosa por el estilo, y lo demás no existe. Es un país dividido entre lulistas y bolsonaristas, y esto es importante, más adelante podemos profundizar, pero es importante reconocerlo no solo por el resultado y el posible resultado en segunda vuelta, sino por el Brasil y la configuración del Brasil en los próximos años. Y la segunda certeza es que las encuestas son cada vez menos confiables, ¿no? Porque la gran mayoría de las encuestas daban una victoria muy posible de Lula en primera vuelta, para lo cual hubiera tenido que sacar más del 50 por ciento, pero además, sobre todo, que es lo que más llama la atención, algunas le daban hasta 15, 17 y 18 puntos de diferencia con Bolsonaro, que, reiteramos, ha sacado solamente cinco puntos menos que Lula. Esas son las dos certezas. Ahora, analizando el resultado ya presidencial entre Lula y Bolsonaro, por supuesto que Lula queda mejor posicionado, son cinco puntos, son más de cinco millones de votos de diferencia en un país donde más de 170 millones de personas votan. Es un número importante, pero también hay que tomar en cuenta dos cosas que son el espacio de donde Bolsonaro o Lula podrían ir a buscar más votos. Primero, en este tercer y cuarto puesto, que son el 4 y 3 por ciento respectivamente, donde Gómez, el cuarto, es un candidato un poco más tirado a la izquierda y que podría pensarse que su votante podría simpatizar más con Lula. Y Temet, si no me equivoco se pronuncia el apellido, que ha sido una sorpresa la que salió tercera, es una candidata más de centro, centro incluso derecha, se podría pensar, cuyos votantes podrían quizás tener más simpatía por Bolsonaro, pero eso nunca es matemática exacta. Más allá de eso, hay una abstención de un 20 por ciento, que en un electorado como Brasil son varios millones de votos, donde también seguramente los candidatos van a tratar de movilizar y pescar algunos votos más, pero no hay que ignorar que ese 20 por ciento, o sea, una participación de 79, 80 por ciento, históricamente ha sido siempre así. Entonces, eso quiere decir que la participación de ayer está en un nivel histórico y no ha sido menor como para pensar que se puede movilizar mucha más gente de cara a la segunda vuelta. Entonces, en resumen, Sergio, Lula, si bien Bolsonaro ha hecho ayer una gran elección y se podría considerar como el ganador del resultado de ayer, porque pasar a la segunda vuelta ya ha sido una victoria para Bolsonaro, cuando el 90 por ciento de las encuestas no veían un escenario así, en un análisis objetivo, Lula sí queda mejor posicionado para la elección a presidente el próximo 30 de octubre. O sea, que sería el próximo presidente Lula, volvería a la presidencia Lula da Silva después del 30 de octubre. Bueno, queda mejor posicionado para eso, cuatro semanas en política y mucho más en una elección tan polarizada como la de Brasil, puede pasar cualquier cosa. Y aquí si hacemos un análisis más a detalle de las cosas al que me refería al principio, Sergio, tenemos que ver, por ejemplo, que hay algunas ventajas que están del lado de Bolsonaro. Por ejemplo, la configuración del Senado y la Cámara de Diputados ha quedado muy bien posicionado, el partido y los partidos aliados al partido de Bolsonaro, con lo cual era lo que me refería en la configuración de Brasil en los próximos años. Aunque Lula sea presidente, va a tener que negociar muchísimo con las fuerzas de Bolsonaro. Es decir, el bolsonarismo queda muy vivo, a diferencia de lo que las encuestas decían en Brasil, gane o no gana Bolsonaro la presidencia. Pero aparte de eso, y esta es la parte donde hay que ponerle más atención, hay varios gobernadores, senadores y diputados bolsonaristas que ayer han ganado y han logrado su banca, el cargo por el que estaban disputando. Esto quiere decir que las próximas cuatro semanas, todos ellos van a enfocar sus esfuerzos a lograr votos para Bolsonaro, ya no para ganar ellos su propia elección, que como era lógico, se esforzaron por eso en los últimos meses. Entonces, eso a nivel de maquinaria, a nivel de fuerza territorial, puede ser una gran ventaja para Bolsonaro sobre Lula, porque tiene muchos más aliados que han ganado ayer y que seguramente van a volcar sus esfuerzos a la campaña pro-Bolsonaro ahora. Sí, sí. Bueno, me imagino que ahora vendrá a buscar a como lugar esas alianzas por parte de cada uno de los candidatos, ver si logran como tal esas alianzas. Pero como bien has comentado, pues algunos importantes lugares o zonas importantes en Brasil han sido ganadas justamente por equipos o por candidatos del equipo de Bolsonaro. ¿Cómo lo pudiera tomar la población, Miguel? Lo que pase, creo que lo que pase a favor o en contra de uno u otro va a generar seguramente protestas en las calles. Es un punto muy importante ese, porque si algo preocupaba ya a nivel de análisis, de analistas, del resultado de ayer, o lo pongo desde el otro lado, si por algo apostaban algunos analistas, obviamente con mayor tendencia favorable a Lula ayer, era que la victoria de Lula sea en primera vuelta y contundente, justamente para minimizar la posibilidad de tensión en las calles y a nivel político en Brasil y sobre todo para quitarle la posibilidad a Bolsonaro que de una u otra manera lo ha dejado correr en las últimas semanas de denunciar un fraude. Ese escenario es mucho más posible si es que, primero, si la victoria no era en primera vuelta, evidentemente no lo fue, y es mucho más probable si en una segunda vuelta la diferencia entre el primero y el segundo, siendo Lula el primero, por supuesto, en este escenario, es de solamente un par de puntos. Ese es el peor escenario para la estabilidad de Brasil. No estoy hablando ya de preferencia electoral, sino de estabilidad de Brasil post-segunda vuelta, porque lo más probable es que se declare a Lula ganador, pero Bolsonaro no lo reconozca. Entonces, eso puede generar un escenario, por lo menos a corto plazo, muy parecido de lo que ha ocurrido en Estados Unidos en la última elección, donde se declara a uno de los candidatos ganador y el otro candidato simplemente no lo reconoce y existen en ese mecanismo, incluso constitucionalmente hablando, instancias de apelación, de presentación de pruebas, de irregularidades, etc., lo cual puede llevar a Brasil no solamente una inestabilidad política, sino también, como suele pasar en este tipo de cosas, una inestabilidad social y económica también, que es a lo que le temen los mercados en este caso. Hay que ver qué pasa, todavía mucho puede pasar. No nos olvidemos que estamos hablando de una primera vuelta donde el resultado ha sido totalmente sorpresivo. Nadie imaginaba, pero no solamente porque lo que decían las encuestas, sino también porque no ha habido oficialismo que gane en los últimos años post-pandemia una elección. Porque la pandemia, evidentemente, más allá si son de izquierda o más de derecha, la pandemia evidentemente ha debilitado muchísimo las posiciones de los gobiernos de turno y les ha hecho imposible ganar la siguiente elección. Bueno, el manejo de la pandemia por parte de Bolsonaro creo que fue justamente su gran enemigo, ¿no? Fue polémico porque además ha sido uno de los presidentes que menos creía o que menos crédito le daba al tema, pero al mismo tiempo es difícil medir qué tiene más peso, obviamente. Ha sido malo el manejo de la pandemia. Ha sido muy grande el número de muertos, incluso debido al COVID. Pero al mismo tiempo, si uno ve los números de la economía de Brasil, los últimos tres meses tienen deflación. Y algo muy diferente a lo que pasa en los países del mundo y de la región. Y los números económicos liderados por su ministro de Economía, Pablo Guedes, son buenos. Y hay muchos que dicen que las elecciones, para ver el resultado de las elecciones, uno tiene que ver los indicadores económicos y no tanto las encuestas últimamente. Entonces, bueno, obviamente a Bolsonaro le ha jugado el contra, el manejo de la pandemia. Le ha jugado seguramente a favor algunos resultados iniciales de la economía. Y mi percepción es que estas próximas cuatro semanas es por ahí donde Bolsonaro va a tratar de hacer el mayor énfasis, de tratar de convencer y demostrar a los brasileños en los resultados económicos. Y como lo decía ayer en sus declaraciones tarde en la noche, de que no todo cambio es para mejor y que su mayor preocupación es que un cambio hacia Lula pueda llevar a Brasil en el camino de Argentina, de Colombia, de Nicaragua y de Venezuela. Ahora, es increíble, Miguel, que en estos últimos años sobre todo hemos visto este resurgir de la izquierda en Latinoamérica, con sobre todo el triunfo de Petro en Colombia. Hemos visto este resurgir de la izquierda en Latinoamérica y pareciera que sí, efectivamente, todo el mapa de Latinoamérica se viste del mismo color. De llegar a ser Lula el próximo presidente de Brasil, ¿qué esperanzas tiene Latinoamérica en ese sentido? Sí, es una muy mala noticia, en efecto, porque además no solamente vemos prácticamente todo el mapa, con pocas excepciones, como quizá Uruguay y Ecuador ahora, ¿no? Pero después el mapa está pintado de rojo nuevamente y si de paso en cuatro semanas se pinta Brasil más, va a ser un escenario muy parecido al de hace 20 años, cuando esta primera ola del socialismo del siglo XXI llega al poder. Pero ahí yo me refiero a este ejemplo porque quiero hacer una diferencia, que yo creo que la podemos ver más rápido de lo que muchos piensan incluso. Si bien la llegada al poder político es muy parecida de hace 20 años de este movimiento de izquierda, el foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, o Grupo de Puebla, como quieras llamarlo, con otros personajes, porque ya no está Chávez, ya no está Néstor Kirchner, Lula es uno de los pocos, digamos, originales que volvería al poder, también existe una diferencia profunda y la estamos ya viendo, y es que la luna de miel de estos gobiernos populistas, socialistas, de izquierda, dura mucho menos de lo que duró en ese momento, por un motivo muy simple, porque el populismo sin plata no es lo mismo. Y en ese momento el socialismo populista llegó al poder lleno de dinero. Acordémonos de los precios del petróleo, de los commodities, era un momento, fue una década, que después con el tiempo veremos lo desperdiciada que fue a nivel económico, fue una década espectacular de ingresos y ellos se dedicaron a repartir plata y a comprar voluntades. No es lo mismo ahora, y estamos viendo en solo pocos meses como, por ejemplo, Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile, e incluso el propio Petro, que tiene pocos días en el poder en Colombia, están perdiendo popularidad de manera muy acelerada. Y eso se debe principalmente a que es muy difícil mantener el cariño de la gente cuando no puedes cumplirle las promesas porque no tienes plata. Algo muy parecido puede pasar, pasa lo mismo en Argentina. O sea, todos estos gobiernos populistas de izquierda están pasando crisis muy profundas, lo cual, si bien no soluciona la mala noticia del regreso de la izquierda al poder en la actualidad, pero lo cual puede ser una buena noticia a muy corto plazo para volver a intentar a tener una nueva oportunidad a otros grupos más liberales, más democráticos, de volver a acceder al poder, que es lo que también, como ejemplo, estamos viendo en Argentina el próximo año, donde la oposición tiene una gran oportunidad de regresar al poder solo cuatro años después de haberlo perdido. Así es. Miguel, te agradezco mucho este contacto y sobre todo este análisis que creo que ha sido bien interesante poder entender un poco lo que pueda pasar en Brasil. Bueno, habrá que esperar unas dos, tres semanas más, tres semanas, cuando ya se vuelvan a ver las caras Lula y Bolsonaro en lo que va a ser esta segunda vuelta. Así que todavía el pueblo brasileño tiene mucho que hacer para ver cómo definir el futuro político de ese país. Así es. Te agradezco a ti, Sergio, como siempre, la oportunidad. Un placer conversar contigo. Gracias, gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bye. Seguimos.